Con siete delincuentes se emboscaron a un comerciante chino en el barrio Meix. Al menos diez impactos de bala recibió el vehículo que ustedes están viendo en pantalla y que además se encontraba blindado. Y en este vehículo, claro, se movilizaba este comerciante junto a otro acompañante y 100 millones de pesos en su poder para depositar en el banco, según información que se conoce de manera preliminar. El ataque se registró en la esquina de Bacuñán, Guerrero, Coralameda. Esto es decir, en pleno, pleno barrio Meix, hasta donde llegó también personal de carabineros y de la Interpol para indagar este preocupante hecho que nos convoca. Por supuesto, estamos viendo imagen en vivo de lo que está sucediendo a esta hora temprano. Le decíamos que ocurrió este particular suceso en el barrio Meix, más de 100 disparos a este vehículo que está blindado y que por lo mismo además pudo evadir esta ofensiva y este ataque de estos delincuentes que presumimos tenían como por objeto robar los 100 millones de pesos que llevaba este comerciante chino y que probablemente también adaptado y sabiendo la complejidad de sus funciones había blindado precisamente este vehículo Mercedes Benz, si no me equivoco, y de acuerdo a lo que uno puede ver a través de las imágenes, imágenes que está captando nuestro equipo de Canal 13 y que nos está mostrando además la contundencia con que, bueno, las armas dispararon e impactaron a este vehículo, sin embargo no pudieron penetrar la cabina del piloto y del copiloto. El comerciante se encontraba precisamente también en ese lugar donde está carabineros, donde está trabajando personal de la policía uniformada y vamos a escuchar lo que dijo precisamente carabineros de este caso. Viene personal especializado, o se nueve el abogar, que son los que van a investigar el hecho en sí. El hecho se trató de que un ciudadano chino y con tres acompañantes más en un vehículo particular se dirigían a un banco, al sector céntrico de la capital, a depositar un dinero en efectivo. En este momento estamos viendo la cantidad exacta de este dinero, que al parecer serían cerca de 100 millones de pesos, eso estamos verificando, y lo que nos señala este ciudadano, víctima del hecho, y si bien lo importante es que aquí no está lesionado, no hay personas lesionadas, sí hay mucha evidencia balística, por lo tanto eso nos da a entender que hubo disparos en el lugar. Según la primera información, esta es una primera información que les estoy dando, dos vehículos con siete tipos, individuos desconocidos, digamos, interceptan a las víctimas aquí en el lugar, justamente en esta intersección, los intimidan, les disparan también, y aquí en esta misma esquina es cuando les sustraen una mochila con esta cantidad de dinero, se concretó el robo. Se concreta el robo entonces la información que entregaba el mayor en Meneses, esta mañana temprano ahí en el barrio Meix, el equipo de Tu Día está registrando precisamente lo que está sucediendo en este lugar, vamos a escuchar parte del relato de nuestros compañeros del matinal. Defender incluso, porque un auto blindado, cien millones de pesos y sin armas, suena bien extraño la verdad, PRI. Bueno, y le están dando el pase, por supuesto, también al estudio del matinal Tu Día, donde ha causado impacto este hecho puntualmente, por lo que significa, ¿no?, un auto blindado, el traslado de cien millones de pesos, la emboscada de delincuentes que disparan recurrentemente e intensamente a este vehículo para hacerse de acuerdo a lo que entrega como información la policía de cien millones de pesos que trasladaba a este comerciante chino. Ahora, determinar, de acuerdo a las pericias, quiénes son los responsables de este ataque y por qué también el comerciante chino contaba con esta tecnología en su vehículo. Advertido quizás, quizás también no es la primera situación de violencia o de delincuencia que enfrenta y por lo mismo también buscaba algún método de resguardo. Ahora, no hay personas heridas, eso es lo que nos ha dicho Carabineros también esta mañana, no hay personas lesionadas, pero sí el robo de esta mochila, de acuerdo a lo que decía, o este bolso que decía el mayor Meneses, con los 100 millones de pesos que le pertenecían a este comerciante chino del barrio Meix. Sabemos que por la conformación del barrio Meix hay muchas empresas, muchas bodegas, muchas tiendas de comerciantes chinos y por lo tanto sabemos que es un escenario además donde hay mucha, mucha delincuencia. ¿Seguimos escuchando lo que está pasando en la señal en vivo de tu día, no? Ah, ok, vamos a seguir avanzando con otros temas mientras nos quedamos pendientes además de...